El grupo Tiro de Gracia ha sacado un videojohn que incluye entrevistas, reportajes y making of de sus videoclips. Además, su visita a la moneda y encuentro con el Presidente de la República. Como Tiro de Gracia no da entrevistas, esta es una excelente manera de conocerlos. Un home video, como lo dice el nombre, es un video cuyo principal destino es el uso casero. En el caso del videojohn que nosotros estamos haciendo de Tiro de Gracia, es llevar un pedazo del disco Ser Humano a la casa de todas las personas y eso a través del televisor y del video. En este videojohn hay una recopilación de imágenes que se tomaron en forma natural, muchas por el grupo, por gente cercana al grupo, imágenes de cuando ellos grabaron el disco. Sin nombre, identidad, de pobres como los hombres de la mensualidad. Hay imágenes de ellos en su barrio, rapeando con sus amigos. Yo sé que nadie te dobla, joven de la pobla, yo lengua dura, te saluda con bola. Y le ayuda un poco a este videojohn es eso, que ellos mismos puedan contar su historia de la forma en que ellos más cómodos lo pueden hacer. Hicemos un hip hop 100% puro, marginal, callejero. O sea, ver a Juan Sativo bailando rap en La Moneda es algo que no se produce, ¿no entiendes? En ese momento hay una cámara y lo registra y eso pasa ahora un video y puede estar en la casa de los fans de Tirogracia y es fantástico. Queremos difundir el género poder a raíz de este video, poder abrir la puerta a bastantes otros más artistas para hacerlo. Cuando se combina el trabajo con la entretención y la motivación y la novedad, yo creo que se tienen cosas como este video. Ahora vamos a disfrutar de la mejor publicidad del mundo. Hoy veremos comerciales que han participado en el Festival de Canes. En una historia de 30 segundos, un perro con demasiada iniciativa pone en peligro lo que pudo haber sido una siesta tranquila. En una historia de 30 segundos, un perro con demasiada iniciativa pone en peligro lo que pudo haber sido un perro con demasiada iniciativa. A los perros les gustan las camionetas. La siguiente historia de cine es del escritor Sergio Gómez y su título es De cómo el cine actual desvaloriza las relaciones de pareja y no permite que se desarrollen en buena forma. Actúan Felipe Brown y Francisca Encoher. ¡Lento! Perdón, ¿se le perdió algo? Porque la pantalla queda allá al frente. Sí, pero la película no me interesa para nada. De hecho, la vine a ver la semana pasada. Todos los que están ahí se mueren en una explosión final. Pero no me cuente el final, pues. Ay, perdón, es que estoy nerviosa, puede que el mismo soy yo. ¿Está buscando a alguien? A mi novio. Bueno, a mi ex novio. Él está acá. ¿Por qué no estoy con él? Si yo estuviera con él, no estaría hablando con usted, pues. Yo soy una novia fiel. Entonces usted se va a casar, pero se le perdió el novio. Mire, la semana pasada yo vine a ver esta misma película con mi novio. Después nos fuimos a comer en un restaurante, todo muy romántico, y entre broma y broma, de sin risa, y llegamos al postre. Y ahí él me dice que esta película la había hecho reflexionar. Y que ya no nos casábamos, que el matrimonio se suspendía. Pero esta es una película de guerra, acción. No hay nada que pensar con algo así. Es que... hay algo más. Mi novio está aquí, sin mí. Porque está con otra mujer. Y ella es la verdadera razón por la que nosotros no nos casamos. ¿Otra mujer? Regina. Mi mejor amiga. Bueno, aunque también tendría que decir mi ex amiga. ¿No será el joven de anteojos que está abrazando a la niña y Crespan en la fila de adelante? El mismo y la misma. Lo que más me da rabia es que ya habían llegado los regalos. Yo había contratado la orquesta, la banquetera, el decorador, que había hecho una laguna en mi casa con unos cines arrendados. Y había traído unos mozos de un país africano. ¿Cómo se llamaba? Pakistán, Siberia, algo así. Dígame una cosa. ¿Usted piensa que hace mucho tiempo que Regina y él... Le voy a ser sincera. Toda la culpa la tienen las películas. ¿Qué tiene que ver eso? Mil veces yo prefiero el video. Es mucho más cómodo. Uno está en su casa, va al baño, va a comer, lo que sea. Pero Felipe no. Es cinéfico. ¿Cinéfilo? Eso. Hay algo que todavía no entiendo. ¿Qué tiene que ver el cine con su rompimiento? Es que yo dejé de acompañar a Felipe al cine. Y una vez estaba en mi casa a la Regina y dije, ya bueno, anda con la Regina. En total, era mi mejor amiga y a Felipe le tenía confianza. Pero bueno, ya ve, la confianza es frágil. Lamento informarle que... Su Felipe no está viendo la película, precisamente. No siga. Las evidencias son claras. ¿Qué va a hacer ahora? Devolver los regalos y sacar esa laguna que me está inundando el jardín. No, no, no. Me refiero a su exnovio con su examigo. Ah. ¿Va a asignarme? Pero de esto hay que sacar una lección y yo la tengo muy rara. ¿Cuál? Nunca debería haber venido a ver esta película con Felipe. Si no, no habríamos terminado. Pero yo pienso algo y lo sigo sosteniendo. El cine actual no hace otra cosa que destruir la relación de pareja. ¡Me de ella! ¡M lineado! ¡M lineado! ¡M lineado! Hace 20 años, Francis Ford Coppola estrenó Apocalipsis Now, la película más espectacular sobre la guerra de Vietnam, que entregaba una impactante visión del horror, la locura y la destrucción. Si el tema era difícil, la realización fue mucho peor. La filmación se realizó en Filipinas y duró 283 días. Los helicópteros y los pilotos empleados en la película fueron proporcionados por el hombre fuerte de Filipinas, Ferdinand Marcos, quien cobró una fortuna por este negocio. Pero el asunto no era tan simple, porque el dictador, cada cierto tiempo, retiraba a los aparatos y sus pilotos para combatir a los rebeldes que se encontraban a pocos kilómetros del lugar de filmación. La escena de Villar en su habitación tomó dos días de rodaje. Y para llevarla a cabo, el actor Martin Sheen se lo tomó todo para estar efectivamente borracho y darle así mayor realismo a la situación. Apocalipsis Now ganó la palma de oro en Cannes en 1979, pero Coppola terminó con 20 kilos menos e internado en un hospital. Para colmo, había perdido prácticamente toda su fortuna para poder concluir la película, que al final costó 31 millones de dólares. Confesó entonces que estaba emocionalmente vacío, con su imaginación muerta y carente de confianza en sí mismo. El cineasta francés, François Truffaut, dijo alguna vez que el cine debía expresar la alegría o la agonía de hacer una película. Este último parece ser el caso de Apocalipsis Now. Y así termina otro episodio de Cine Video.